Bien, hablando de la China, bueno, hay que hablar de su gran líder, Mao Zedong o Mao Zedong, según como se pronuncie. Se cumplen 75 años hoy de la creación de la República Popular China. Sobre la Revolución Cultural, fue otra fase de la Revolución aproximadamente dos décadas después. Porque tuvo varias fases esta Revolución. Primero una larga lucha de más de 20 años, que culminó el 1 de octubre, cuando Chen Kai-shek, el líder nacionalista, que años antes estuvo aliado a Mao Zedong, y después se enfrentó a él, se retiró del territorio continental y cruzó hasta Taiwán, cuya capital es Taipei. Bueno, a partir de ahí Mao Zedong empieza una gran actividad revolucionaria de reforma del Estado, reforma de la sociedad, de unificación política, de organización férrea, pero a la vez democrática. A veces se piensa que no es posible, pero es posible. Hay que tener democracia en el debate y la toma de posición, y después centralización en la ejecución de las cosas acordadas democráticamente. Bueno, Mao Zedong era el líder del Partido Comunista Chino, que pasa a ser el partido del gobierno, y que, bueno, para dar una idea, como muchos partidos comunistas que existieron en el mundo y todavía existen, tenían varias estructuras a la vez. Una de 44 miembros, que era el Comité Central. Otra de 14, que era el Viro Político, y otra de 5, que era la Comisión Permanente. Obviamente que en esta última el líder era Mao Zedong. Bueno, de entrada se hicieron varias reformas, más derechos para las mujeres, reforma agraria, reforma educativa. Bueno, y toma permanencia, aparte del partido, el Ejército Popular de Liberación, que eran las Fuerzas Armadas de China, que se fueron gestando y armando a partir de la decisión del Partido Comunista Chino de tomar las armas para luchar por la independencia nacional, primero contra los japoneses, después una guerra civil, como mencioné, con respecto a la fuerza nacionalista de Chiang Kai-shek. Qué llamar la nacionalista es dudoso, porque su nacionalismo fue relativo y, según la época, era mayor o menor. Es muy difícil ser nacionalista, siendo de derecha, menos en un país que no era potencia mundial. Ahora sí lo es. Este recordatorio, más que nada, busca hacer una entrada a la situación actual en el mundo de China. China ya en lo económico es tan primera potencia como Estados Unidos, obviamente que no tanto con respecto a la cuestión militar, Estados Unidos todavía tiene preeminencia. puede ser una larga decadencia, como lo fue, por ejemplo, la del Imperio Romano. Uno quisiera a veces que los imperios cayeran rápidamente, pero generalmente no ocurre eso. Se dividen, se confrontan, y suelen ser muchísimo más crueles que cuando están en su periodo de fulgor. La decadencia es triste y dolorosa para todos. Bueno, China ahora es una potencia mundial creciente, lidera los BRICS, en donde también participan muchos países de América, Asia y África. Están, por ejemplo, centralmente, los más poderosos serían China, Rusia, India y Brasil. Pero también lo integran un montón de países más, como el Saudi Arabia. Y Argentina iba a ser parte de los BRICS, pero con el cambio de gobierno, eso quedó bloqueado. Y bueno, con respecto a la Argentina, porque este es un programa binacional, y hablamos del mundo y América patria grande, pero sobre todo hablamos de Argentina y Venezuela, no porque seamos los mejores, sino porque es lo que más conocemos, tanto José Gerardo como yo. Él porque vivió también en Argentina, viajó frecuentemente, y bueno, Venezuela es venezolano, y reside allí. Y yo porque, bueno, siempre admiré a distintos líderes venezolanos, como de chico a Simón Bolívar, y de más joven a Hugo Chávez. Y sobre todo, ahora el proceso bolivariano, admiro al colectivo, es decir, al pueblo bolivariano en general, y obviamente que respeto y apoyo a las autoridades legítimamente constituidas, que son la del pueblo patriótico, el Partido Socialista Unido de Venezuela, y demás. Todavía, y esperemos que por mucho tiempo, se siguen los lineamientos esenciales del gran líder que fue Rafael Chávez Frías. De todo modo, Nicolás Maduro, ya hace casi tanto tiempo como el que estuvo Chávez gobernando. Por lo tanto, es un líder consolidado también. Bueno, y reiteramos nuestro apoyo al pueblo de Venezuela, a las elecciones libres, que dieron un resultado previsible, aunque lo cuestionen la derecha de Venezuela y del mundo. Bueno, de China hay muchísimo para hablar, muchísimo para hablar de Mao Zedong, otro día vamos a hablar de eso, se le llamaba el Gran Timonel, y fue un hecho a recordar, que también podemos tratar cuando sea el aniversario de su comienzo, de su fin, la larga marcha, que recordó casi todo el territorio de China, y fue una cosa encomiable, tanto para su líder, pero sobre todo para el pueblo chino y su ejército popular de liberación. Bueno, de las elecciones municipales de Brasil, todavía no está terminado, y en ciudades importantes como San Pablo, va a estar muy peleado. Por un lado, porque ahí Lula se fue gestando a través del sindicato metalmecánico, metalúrgico, como lo llamemos, y por otro lado, porque es la ciudad más importante de Brasil y donde imperan las finanzas y la bolsa, que es importante para Brasil y para toda América, porque Brasil es primera potencia americana. Bueno, hay que recordar también que está por asumir en estos momentos en México la sucesora de Andrés Manuel López El Borrador, que sacó más votos que el principal elector, que fue Andrés Manuel López Obrador, la presidenta mujer electa, y es de señalar que López Obrador se va con una imagen positiva superior a los votos que obtuvo hace seis años cuando ascendió al poder. ¡Gracias!